¿Qué será de ti, muñeca triste? Un sueño yo te di, tú que me diste a mí Que ayer se fue sin esperarme Dime si crees que debía esperarte a ti ¿Qué será de ti, muñeca triste? No esté tan frágil que te me escurriste Como la lluvia entre mis manos Como mi vida entre estos años Sin ti Sin ti Sin ti Vuelves a aparecer Del negro olvido Como averiga que retorna al nido ¿Quieres volver a enamorarme? ¿Acaso crees que soy tu títere? Se te ofenda por ti en busca de alguien Tus besos ahora son besos de nadie Ojalá puedas, muñeca triste Calmar tus penas como yo lo hice Sin ti Muñeca triste Muñeca triste ¿Cuál es de ti, muñeca triste? Si no tutoriales noουν en la hogs Влад